Ya no quedan mucho más remedio que sentarse en una mesa y establecer de qué forma van a empezar a entregar el agua. Ya que intervengan asociaciones, que es un hecho inédito, que se haga una propuesta colectiva que es inédito, nos va a dar herramientas, más herramientas de las que tenemos. Falta nada más que la cumplan y, como decimos, cada vez estamos más cerca, aunque por ahí, como dice el gobernador, viste que el Rigi en el medio nos puede llegar a entorpecer las cosas. ¿Creen que con esto la postura de Mendoza puede llegar a, digamos, a alivianarse? Y no le va a quedar otra, porque también la gente de Mendoza, nosotros tenemos muchas relaciones, somos vecinos, tenemos mucha relación con el pueblo de Mendoza, y ellos defienden el agua también. Por ahí no nos quieren nada a nosotros, pero saben que cuando empiece el Rigi la van a perder también varios sectores de Mendoza. Así que creo que ahora vamos a tener que trabajar todos juntos, lo que pensemos que el agua es fundamental para que el río corra. Este Rigi capaz que nos una más a todos en defensa de los derechos. Guillermo, le cambio de tema y quiero preguntarle por Santa Isabel, ¿cómo está la situación hoy en este contexto socioeconómico complicado? ¿Cómo viene el municipio? ¿Cómo están trabajando con las familias? ¿Se confirma que el RAFE no se va a pagar? ¿Los alimentos no están llegando? Estamos muy, muy preocupados del tema del RAFE. Me parece, vuelvo a decir acá, creo que esto nos tiene que unir a todos, este evento, pero también tenemos que tener en cuenta que nos tiene que unir a todos el alimento, y el alimento no lo vamos a tener porque si el RAFE no se aplica. Ahí creo que hay que estar en las zonas para saber las necesidades. Creo que por ahí un sector, un grupo de diputados no entiende que hay gente que te golpea las puertas todos los días y le tenés que dar una solución. Porque nosotros buscamos, fomentamos el trabajo, no es que regalamos, fomentamos el trabajo. Nosotros fomentamos el trabajo a través de una fábrica de abertura, a través de bloques, a través de zapatillas que estamos haciendo, fomentamos el trabajo. Pero no alcanza igual, no alcanza, entonces necesitamos sí o sí el aporte solidario de todos, de todos, porque para que la gente pueda tener una parte económica que nos ayude a sobrellevar este momento que es muy grave, es muy grave, los aumentos de precios allá, si acá aumentan allá, que nos queda 300 kilómetros de acá, acá un viajecito son 50.000 pesos para Avenida Santa Rosa. Digamos, es lo más transparente que hay, a la persona que se le da, está en un listado, no importa política, no importa nada, es para todos, por eso no entiendo que los diputados, que son de otro sector político, somos pampeanos, no entiendan que el RAFE, no estar el RAFE, no estar el aporte solidario, no afecta al peronismo, no afecta a los radicales, no afecta a la población que no sabemos a quién vota. ¿Aumentó la demanda social en Santa Isabel? Sí, la demanda social aumentó bastante, estamos acompañando, tratamos de acompañar a través de trabajo.